Música ¡Vamos! 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 Es alegría, es una danza, es canción, es alma de una región, que evoca la raza mía. Ella es rara melodía, nacida de un corazón, su cuna, su cuna fue un humilde rancho. Y un pombo la bautizó, paisano la cantó, veces improvisados, Salabina reclamó diciendo que allí nació, ella nació como yo, en los pagos del mixtol. Ande quema fuerte el sol, se pita cigarro y hinchala, ande se canta, pígalas y el ser criollo. Y el ser criollo es un honor, chacarera, chacarera, melodía, montaraz, Cesar Rullo de Torcás, Bramino de Tigre y Puma, son más criolla que ninguno. Y aquí te quiero cantar. En mis horas de tristeza siempre me pongo a pesar, ¿Cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos? Ya dicho padre, madre, hermano, con tanta facilidad.